La situación en la frontera con Ecuador y la región del Catatumbo fue advertida en varias oportunidades por senadores de la República que hoy reiteran su llamado al Estado para hacer una presencia real y efectiva en esas abandonadas zonas del país. Senadores aseguraron que la situación de violencia en los departamentos de Norte de Santander y en Nariño es crónica de una situación anunciada. Que si llegábamos a una negociación de paz, como efectivamente se logró con la guerrilla de las FARC, pues le correspondía al Estado llegar a acopar esos territorios que iban a dejar las FARC. Lamentablemente eso no se hizo. Pidieron además no discriminar a los habitantes, quienes son víctimas de las bandas criminales. Muy preocupados con los pronunciamientos ahora de autoridades del exterior, que prácticamente se previene para no ingresar al departamento de Nariño. Esto no había sucedido nunca en la historia del departamento, supremamente casi que indignados por esa posición. Aseguran que el Congreso le advirtió al gobierno en varias constancias y debates sobre la crisis social que viven los departamentos por culpa del aumento de cultivos ilícitos. Pues venimos hace ocho años diciendo que le pongan atención al Catatumbo, lo hemos escrito y realmente a nosotros nos duele que nuestra región la hayan dejado tan sola. El crecimiento de la droga de dos mil a veinte mil o típico mil hectáreas es un tema grave. Los senadores le exigieron al gobierno llegar a las regiones con inversión social y no solo con fuerza pública. Pero hoy necesitamos la presencia de la fuerza pública, pero más que la misma fuerza pública, es una alternativa para que se acaben los cultivos ilícitos y una alternativa de productividad para la zona.